El Consejo de Seguridad Vial tuvo que atender diversas quejas, tanto de vecinos de las diversas estaciones, como autoridades policiales y algunas otras instituciones, debido a que el hecho de que DECRA estuviera atendiendo sin cita, estaba generando en algunos momentos del día congestionamiento en las estaciones, bloqueo de aceras, bloqueo del tránsito y otros inconvenientes. Por esa razón, se instruyó a DECRA que solo atendiera con cita para poder tener un mejor manejo de la atención. Eso generó que algunos usuarios tuvieran problemas para obtener su cita de inspección técnica vehicular. Ante eso, la semana anterior estuvimos coordinando con DECRA cuál era la mejor forma de desarrollar una estrategia para garantizar el acceso al servicio por parte de los usuarios. En este orden de ideas, determinamos que DECRA iba a hacer contrataciones adicionales de personal para atender el call center, para disminuir el tiempo de espera en las llamadas. Además, habilitó otros correos para poder accesar a consultas directamente con la empresa. De igual manera, para aquellos usuarios que tienen su cita para el mes que corresponde a la placa, por ejemplo, mañana empieza la atención de las placas 3, por ser el mes de marzo, se está habilitando un servicio de WhatsApp para que puedan sacar su cita y que se les programe dentro del mismo mes. De igual manera, este servicio de WhatsApp estará funcionando para aquellos propietarios de vehículos placas 1 y 2 que no han logrado programar su cita para garantizar que tengan la cita a la mayor brevedad posible y dentro del mes que le corresponde la atención a la placa como una garantía para aquellos usuarios responsables que están buscando hacer su inspección técnica vehicular en el tiempo que les corresponde. Adicionalmente a esto, se habilitó una hora de 5 a 6 de la mañana para que los propietarios de transporte público pudieran asistir a las estaciones sin tener cita y se está valorando la posibilidad de que si ese espacio es insuficiente, determinamos espacios adicionales. Se va a abrir también todos los domingos con un horario de 8 a 1 y se va a estar monitoreando porque, de ser necesario, se podría habilitar la atención hasta las 4 de la tarde. De igual manera, cualquier usuario que tenga contratiempos con el agendar su cita o con la atención en década, a pesar de estas medidas que se están adoptando, puede escribir al correo secoto arroba csv.go.cr para que nosotros garanticemos que su situación sea analizada a la mayor brevedad posible por parte de funcionarios de ADECRA y agendar la cita correspondiente.